Ecuadorianas y ecuatorianos, el Consejo de la Judicatura, con base en las competencias que le otorga el artículo 181 de la Constitución de la República y las normas establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial, trabajó en el proceso de evaluación integral de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Informamos a la ciudadanía que está lista la metodología que se aplicará en dicha evaluación. Ese instrumento fue elaborado por el Consejo de la Judicatura y validado por académicos de prestigiosas universidades del país que integraron el Comité de Expertos. La metodología, además, fue puesta a consideración de la veduría ciudadana conformada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. De acuerdo con el reglamento aprobado por el Consejo de la Judicatura, la metodología establece que la evaluación a la Corte de Casación se desarrollará bajo criterios cualitativos y cuantitativos. Los criterios cualitativos y cuantitativos serán valorados en un puntaje mínimo de 80 y máximo de 100. Los criterios de legitimidad y transparencia ingresarán en el régimen de control disciplinario previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial. Con ciudadanos, la metodología será aplicada por un comité evaluador conformado por expertos de prestigiosas universidades públicas y privadas del país, quienes deberán cumplir los mismos requisitos solicitados para ser jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia según la Constitución y la ley. Para fortalecer la participación ciudadana y el control social, se resolvió que el comité evaluador esté también integrado por profesionales del derecho de reconocida trayectoria sugeridos por las organizaciones civiles y sociales del Ecuador a quienes se solicitó que propongan sus candidatos. Ciudadanas y ciudadanos, el Consejo de la Judicatura está cumpliendo su competencia constitucional y legal para realizar esta evaluación que, a diferencia de otros procesos, es una evaluación integral y tiene el objetivo de garantizar el cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia, calidad y ética en la administración de justicia. Esta es nuestra obligación y nuestro compromiso. Trabajamos por una justicia con honestidad.